Le agradezco mucho a José Medina Mora, presidente de Coparmex, que me tome la llamada. Hay un par de temas que queremos platicar con él. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Pascal, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, pues mira, por un lado me gustaría pedirte tu opinión sobre el hecho de que el secretario del Trabajo, Marat Bolaño, se mantendrá como titular de la dependencia en el arranque del próximo sexenio en octubre. Es uno de los tres secretarios del gabinete que tendrán la misma función en el próximo gobierno. Y por otro lado, pues entiendo que Coparmex hará el mes que entra su propia propuesta de reforma del poder judicial que garantice la independencia de ese poder, porque están ustedes preocupados, así lo han dicho, porque muchas inversiones no se están materializando por el temor de lo que pudiera significar la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Por cuál tema quieres que comencemos, presidente? Bueno, podemos empezar con el nombramiento de Marat Bolaños y comentarte, Pascal, que lo vemos con muy buenos ojos. Hemos tenido un diálogo muy amplio, muy abierto con Marat. Así ha sido en toda la administración. En primera instancia, cuando estaba Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y después, cuando se fue a la Secretaría de Gobernación, que entró Marat Bolaños, continuó esta relación, esta comunicación directa, un diálogo que nos ha permitido hablar a fondo de los temas y llegar a acuerdos. Entonces pensamos que es muy positivo que Marat Bolaños continúe al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todavía desde Coparmex tenemos la meta de llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Hay que recordar que la propuesta de subir el salario mínimo es de Coparmex previo a esta administración y que hubo una coincidencia con esta administración para ir llevando gradualmente el salario mínimo a la línea del bienestar individual. Ahora la queremos llevar a la línea del bienestar familiar. Esperamos llegar para el 2026. Entonces, con el diálogo que hemos tenido con Marat Bolaños, la expectativa es que sigamos en ese sentido con un diálogo abierto y un trabajo colaborativo. Bueno, una de las cosas que en medio de críticas, pero una de las cosas que se alaban del actual sexenio que está por terminar es el aumento al salario mínimo, lo cual ha permitido a muchos mexicanos tener un mayor ingreso y ese ingreso entra en la economía, lo cual está potenciando hasta donde se puede el mercado interno. Pero yo te preguntaría si prevés que esta política salarial va a continuar el próximo sexenio. Sí, de hecho nosotros desde Coparmex haremos la propuesta de seguir subiendo gradualmente el salario mínimo hasta llegar a la línea del bienestar familiar y esto esperamos lograrlo en el 2026. Después un poco va a depender de qué tanta inflación hay para hacer el cálculo cada año de la propuesta. Así hemos trabajado con un diálogo abierto, es un diálogo tripartita, hay que recordar que en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos participan los sindicatos de los trabajadores, los organizadores empresariales, participamos y el gobierno. Entonces ha habido ese diálogo. Lo que cuidamos, Pascal, es que en la propuesta de aumento esta no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Entonces por eso tenemos que hacer estos números de qué tanto podemos ir subiendo, pero desde luego desde Coparmex seguiremos, como lo hemos propuesto, repito, desde antes de entrar esta administración, estas propuestas de ir subiendo gradualmente el salario mínimo para poder recuperar lo que se quedó rezagado durante muchos años, cuando el salario mínimo estaba ligado a 2.000 precios y entonces subía, el salario mínimo subía en esos precios, generaba inflación y eso hacía que se perdiera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Una vez que se separó, cuando aparece la UMA, hemos podido hacer estas propuestas en donde gradualmente hemos ido llevando el aumento al salario mínimo. Sí, creo que es importante lo que dices, porque bueno, el aumento al salario mínimo, pues es una acción que toman varias partes, es decir, en la que intervienen muchas partes. Sí, exactamente, es un organismo tripartita y bueno, hacemos ese cálculo con mucho cuidado, Pascal, para, repito, que no generemos inflación con ese aumento, pero que tampoco se genere informalidad, nos preocupa mucho en la micro y pequeña empresa si el aumento es muy alto, pues no le salen los costos y entonces nos van a la informalidad, por eso tenemos que irlo haciendo con mucho cuidado y así lo seguiremos haciendo. Bueno, hablando de informalidad, todavía hay pues una gran diferencia entre lo que sucede en algunos estados, por ejemplo, los del norte del país, que pues la tienen en niveles de 30% y estados del sur que la tienen en niveles de 70, 80%. Sí, es correcto, digamos que algo estamos haciendo bien en estados como Chihuahua, como Coahuila, como Nuevo León, que están en ese rango que hablas del 30% de informalidad y por otro lado, pues Oaxaca sobre todo 80%, pero en ese rango de 70, 80% los estados del sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Entonces tenemos que atender a las personas que están en la informalidad. Eso nos preocupa, Pascal, sobre todo porque en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos y además los que están en la informalidad no tienen seguridad social y cuando el 56% de la economía está en la informalidad, pues sí es una prioridad que se le tiene que dar. Bueno, presidente, tengo que hacer una pausa aquí, me gustaría que platicáramos de la propuesta de reforma judicial que hará Coparmex en las próximas semanas y después esperar un par de minutos, hablaremos de eso. Sí, con mucho gusto. Regresamos. Le agradezco mucho a José Medina Mora, presidente de Coparmex, que me haya esperado en la línea para continuar la entrevista. Estuvimos muy pendientes del anuncio de la propuesta que harán en materia de reforma al Poder Judicial y también yo lo escuché con preocupación, presidente, los datos de que hay inversiones que están detenidas hasta no ver qué pasa con eso. Cuéntanos cómo ven las cosas desde Coparmex. Sí, bueno, ya sabemos, Pascal, que las empresas que quieren venir a invertir a México ante esta gran oportunidad que tenemos por Neil Shoring, nos han manifestado que hay tres preocupaciones que tienen. La primera es Estado de Derecho, es decir, que haya certidumbre jurídica para la inversión. El segundo, que haya suficiente energía limpia. Y el tercero, la seguridad. Pero el simple hecho de que en esta discusión de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial ponga sobre la mesa la posibilidad de elegir por voto popular a los jueces y magistrados, esto ha levantado esta incertidumbre jurídica para la inversión. Y eso es lo que nos preocupa más, Pascal. Las empresas nos han dicho que si México entra en esa dinámica, pues por lo pronto frenaron los proyectos, pero estos los cancelarían. Inclusive algunas nos han dicho que en ese escenario, pues estarían pensando en llevar sus inversiones a otros países. Resulta, Pascal, que ningún país de la OCDE elige a sus jueces y magistrados por voto popular. Se ha argumentado desde el gobierno que en Estados Unidos se eligen jueces. Estos son jueces locales, Pascal, que no tienen que ver con Estado de Derecho, porque son procesos en donde decide un jurado y ese juez simplemente administra el proceso. Se ha dicho también que en Japón se eligen a los jueces. Tampoco es cierto. Hay la posibilidad de removerlos, pero no se eligen por voto popular. La única evidencia que encontramos en donde se eligen los ministros es en Bolivia. Y hay realmente un problema bastante serio en el proceso. Sí, sí, en Bolivia con muchos problemas y asegúnes. Pero bueno, ¿cuáles son los puntos? Yo sé que apenas la van a presentar, pero ¿cuáles son algunos de los puntos que pudieras adelantarnos que contendrá la iniciativa o la propuesta de Coparmex para reformar el Poder Judicial? Sí, bueno, en primera instancia hemos convocado a los principales colegios de abogacía y organismos de la sociedad civil como México Evalúa. Y llevamos a cabo ya el primer foro en la Ciudad de México. Estaremos teniendo foros en Guadalajara, Monterrey y en otras ciudades en donde expertos están precisamente exponiendo en qué tiene que mejorar el Poder Judicial. Partimos, Pascal, de que sí se tiene que hacer una reforma al Poder Judicial, pero el objetivo debe ser que el Poder Judicial quede mejor que como está ahora. Y en ese sentido, digamos, de lo que se ha empezado a presentar, se habla de que tenemos que empezar a mejorar el Poder Judicial en lo local. El Poder Judicial en lo federal funciona bastante bien y más bien el hecho de que exista una carrera judicial es una fortaleza al Poder Judicial que tenemos que conservar. Y desde luego, el que no sea por un voto popular la elección de los jueces y magistrados es algo que hasta ahorita ha sido relevante, se ha argumentado. Entonces, juntaremos todas estas propuestas y las presentaremos el 28 de mayo precisamente para que se pueda discutir cómo mejorar el Poder Judicial, qué es lo que hay que cambiar, pero también qué es lo que hay que mantener, que básicamente es la carrera judicial. Presidente, ¿tú crees que los mercados, los inversionistas ya dieron por descontado que esta reforma judicial se va a realizar y se va a realizar en los términos que la ha presentado el presidente López Obrador? O incluso peor, porque el otro día cuando dijo que estaba dispuesto a hacer cambios, dijo, pues sí, podemos quitar eso, por ejemplo, de que requieren cinco años de experiencia. Quizá no requieren ninguna experiencia. Los mercados y los inversionistas ya dieron por descontado que esa reforma va o ¿tú crees que cuando llegue el mes de septiembre podríamos ver efectos económicos en el contexto de la discusión y eventual aprobación de la reforma? Sí, lo que hemos visto por lo pronto, Pascal, es que han detenido algunos de estos proyectos de inversión. Hay algunos otros que están cancelados, pero si en la versión que se apruebe de la reforma del Poder Judicial incluye esta elección por voto popular de jueces y magistrados, sí veremos un efecto mayor. Es decir, esto aumenta la incertidumbre jurídica para el país. Que, por cierto, Pascal, todavía falta saber cómo quedará la composición del Congreso. Necesitamos ver cómo el Consejo General del INE reparte los plurinominales, como el Tribunal Electoral hace esa revisión final. Y bueno, nos parece que hay elementos suficientes para que no haya una sobrerepresentación excesiva. Lo que se está planteando, Pascal, es que si bien es cierto que la doctora Claudia Scheman ganó con un 60% de los votos, en el caso del Congreso hubo un voto diferenciado y solo son 54%. Cuando ese 54% lo quieren llevar a un 75%, quiere decir que el 46% lo quieren llevar a un 25%. Esto representaría, Pascal, que se le daría un diputado por cada 80 mil votos a Morena y sus aliados y un diputado por cada 200 mil votos a la oposición. Nos parece que no refleja el que cada ciudadano vale igual su voto. Y por eso, digamos, se debe revisar no nada más un artículo que dice 8% de sobrerepresentación por partido. Sino todo el espíritu de la Constitución en donde nos parece que este debiera ser aplicado por fuerza política. Igual que máximo 300 diputados por fuerza política. Eso nos permite la pluralidad, que es lo que realmente defiende la Constitución. Sí, exactamente. La Constitución, lo que prevé, perdón que te interrumpa, lo que prevé es que cualquier reforma constitucional tenga que ser producto de una negociación entre fuerzas que no piensan igual, ¿no? Sí, que eso es lo que nos ayuda a que estas mejoras, estas reformas a la Constitución, pues nos lleven a un mejor país, a un mejor México. Cuando solamente es una fuerza política la que decide cómo manejar, pues es regresar al México de los 70's, ¿no? Cuando precisamente la oposición tenía solo el 25% del Congreso y pues no tenía manera ni siquiera de presentar un recurso o una acción de inconstitucionalidad. Bueno, y habrá un documento también sobre, digamos, dirigido al INE y al Tribunal Electoral sobre este tema? Sí, justo en esta semana llevamos a cabo una rueda de prensa donde elaboramos un documento que le hacemos llegar precisamente al Consejo General del INE y a los magistrados del Tribunal Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las argumentaciones de que hay que revisar todo el espíritu de la Constitución, revisar cómo ha ido evolucionando cada una de estas reformas constitucionales en materia electoral para entender que no se puede aplicar un solo artículo por separado, sino que hay que aplicar el espíritu de pluralidad, de que haya espacio para las minorías, de que haya cualquier cambio, se tenga que discutir precisamente entre todas las fuerzas políticas. Pues muy bien, presidente. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Muy amable. Con mucho gusto. Un abrazo especial para ti, Pascal, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, gracias a José Medina Mora, presidente de la Constitución.